Au, ja, 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 ja Es algo así como coartar un principio fundamental Es algo así como libertad para actuar, capullos Y a la luz de estos nuevos acontecimientos Por cojones acatar nuevos estamentos La cámara habló y que se follen al pueblo Cuesta creerlo en estado de derecho ¿Qué harás tú? Dime que quiero saberlo ¿Qué haré yo? De momento un manifiesto que no es poco Me dopo cuando me sale del forro En la calle se escucha el eco del desconcierto Pasos a nivel, el exilio, un hotel pa' quien fume En habitaciones detectores, las leyes se suceden Es que no das ninguna, men Dos años más de curro me quieres poner Ya apuesto, quitadme la piel pa' hacer cartera Cortadme el pelo que os servirá pa' hacer bufanda Fuera con los piojosos gitanos me molestan Besos, arcos y mientras cenaba con Carla y ya está Pida, bloggers, podéis acabar en la trena Sin de gana y la academia queda huérfana Por el rebote desde el día de la bestiana Será igual, la gente está quemada Está esto de saltar y se liará parda al final Es la tercera guerra social Veamos que películas nos cuentan como fin del serial Esto promete continuar La doctrina del shock Siempre bajo el terror Te maneja mejor Con este yugo En la doctrina del shock Dejarte angustiado Siempre bajo el terror Y te maneja mejor Desde Guantánamo a los muertos de Franco Príncipe y final otra vez será Salió caro derrochar Tanta vanidad No es nada Mejor será que te unas a la intifada Los de esta turba ya pillamos un pasamontañas Príncipe agónico Oscuridad detrás de cada vida En la debacle digital Cosas que no son Si estas van en pro El comportamiento del ser humano El fin del mundo Si este que conocemos Está en la puerta Pero no esperes fumando Vendrá un local con ansias De meterte un puro Y se la suda que el infierno se haya materializado Fumas Eres la vergüenza del estado Que se hayan gastado las perras en tus cánceres Varios Parásito necesario Pero tus tres euros diarios molan en el saco Como Dios postrado en su despacho Ahí está Paulino grande y soberano Degollando puertos de trabajo a los del barrio Tras el empresario comiéndole el nabo Sucio bastardo Tú y tu calaña Me disfrazaré de ninja Y te visitaré con mi catana Seguro me dispara Tu puto guarda las faldas pero No soy el único perro con rabia aquí Estamos a esto que saltaba y se libra la falda al final Tu vasquero fue la lluvia oxida Esto fue infragno for higher